Muy buenas tardes, Secretario de Gobierno. Desde días pasados hemos estado denunciando la invasión de los terrenos que tenemos aquí en la 15 con Avenida Terreros, precisamente donde están construyendo el Pompeyano. Vemos gente que están invadiendo una zona de excepción que es de río. Claro, aquí estamos en la 15 con Avenida Terreros. Desde aquí, desde la esquina se evidencia las tejas que se están colocando. No sabemos si sea parte de la obra o de pronto sea que nos están invadiendo el terreno, porque allá al finalizar en la 39 con 15 están construyendo un predio. Ya levantaron bases, van a fundir columnas, ya tienen servicios públicos y toda esta zona es zona de excepción. No vemos por qué no se les ha derrumbado estas construcciones, porque no tienen ningún permiso para construir. Esta zona es zona de alto riesgo, porque está a menos de 8 metros de la orilla del caño. Sería un jarillón. Y allá vemos donde está el carrito azul enseguida. Vemos también que se está invadiendo una construcción. Entonces nos preocupa, secretario de gobierno, que no veamos la presencia de la policía y de parte de la secretaría de gobierno poner punto final a estas invasiones. Porque si dejamos comenzar nos van a invadir todo el jarillón y se nos van a meter gente aquí. Por favor, de parte del presidente Díaz Ojuntas y de los presidentes aquí de León 13, Tercer Sector, Jardines de los Rosales, El Trébol, Barrio Los Olivares y Pablo VI, le pedimos muy comedidamente poner manos en el asunto. Porque si no le ponemos cuidado a esto, se nos va a invadir todo este terreno que tenemos aquí, donde se va a pavimentar la 15 para la movilidad hacia la avenida Las Torres. Allá, vean, me estoy acercando ya a la construcción que están haciendo allá. Me toca apagar ya el celular, porque de pronto voy a tener problemas con lo que están invadiendo ahí. De todas maneras, secretario, le pido muy comedidamente su colaboración. Feliz tarde.